Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy les traigo una receta muy fácil, es un snack, lo vamos a hacer con patatas Aquí vamos a utilizar patatas hervidas, son 4 patatas Este snack son unas patatas rellenas con queso Lo vamos a hacer a nuestro estilo También vamos a necesitar, para pasarlo luego al final Pan rallado, este pan rallado tiene perejil También vamos a necesitar harina Dentro de las especias estoy utilizando pimienta negra Media cucharadita, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de comino molido Y media cucharadita de chile rojo seco y también dos cucharaditas de maicena Para rellenar también vamos a utilizar queso Pueden utilizar el queso que ya viene en el trozo grande Que es en cuña y luego lo pueden cortar en cuadritos O también pueden utilizar queso así, que viene rallado También vamos a utilizar un huevo, un huevo batido Lo primero que vamos a hacer es aplastar las patatas Que nos queden muy muy bien aplastadas Pueden utilizar un tenedor o también pueden utilizar esos accesorios de cocina Que son para aplastar la patata Ahora vamos a poner las patatas que ya están aplastadas Lo vamos a poner en otro recipiente un poco más grande Para que podamos trabajar mejor Y le vamos a poner todas las especias junto con las dos cucharaditas de maicena No mucha sal Y lo vamos a mezclar Esto es muy rápido Es una cosa que se puede preparar Sin muchos ingredientes Y es un snack para acompañar en cualquier momento Vale, entonces ahora vamos a hacer las bolitas Para que no se nos pegue mucho la patata Y se nos haga ahí una masa en la mano Vamos a ponernos un poquito de aceite Una gotita solo Eso es para que no se nos pegue la patata Ahora vamos a coger Una porción Y la vamos a ir dando Forma redonda Lo voy a aplastar Así Y con una cuchara Voy a ir poniendo el queso Si ustedes tienen el queso Puede rallar Si ustedes tienen el queso en cuña Pueden rallarlo O también lo pueden cortar en cuadraditos En cuadritos Luego hay que apretar Para que no quede nada de aire por dentro Y hay que cerrarlo así Lo aprietan Que se junte bien todo Le dan forma de bola Yo he ido haciendo ya Para ganar el tiempo Más bolitas Y lo hemos puesto aquí En el plato con harina Entonces voy a terminar ya El último Que lo voy a hacer un pelín más grande Lo aplasto Entonces así Se va formando Como una cama Para poder poner El queso Claro De esta manera Como tengo el queso Yo rallado De esta manera Es más fácil Le pueden poner más O menos queso Le pueden poner también Lo que quieran Dentro Otro tipo de relleno Lo juntamos Así Apretamos Y le damos forma de bola Pónganse aceite Háganme caso Que así no se les va a pegar Ahora Ya tenemos las bolas Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto también Que sobra Tenemos un plato Le he puesto un poco De pan rallado Y tenemos que pasar Primero por harina La patata Así que lo vamos a pasar Les damos unas vueltas Yo les voy a Dando vueltas a todas Aquí ya que estén en el plato Que se Queden bien Por todas partes Esto lo estoy haciendo Lo pueden hacer De uno en uno También Yo lo estoy haciendo Porque tengo prisa Y para tenerlos Ya casi listos Todos Con cuidado Que no se vayan a romper Tiempo de estar Por eso Si Ahora el último Que está por aquí También Bien Ahora que ya están Bien 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 Cubiertas de harina Por todas partes Vamos a ponerlas En huevo Aquí Si tienen un recipiente Más grande Háganlo como sea Más cómodo Para ustedes Así lo metemos En el huevo Por todas partes Y lo vamos a pasar Por pan Pueden ayudarse Con una cuchara Para que no se les Manchen las manos Como tenemos Como tenemos que Volver a meter Las manos En harina Así Que se quede bien Por todas partes De pan Ahora una vez Que ya está Lo vamos a poner En el plato Y vamos a ir Preparando Otras más Así Le damos la vuelta Por el otro lado Ahora lo pasamos Por el pan Y cuando ya esté Cubierto Completamente De pan Lo vamos A poner En el plato Y así vamos a ir Haciendo Con todas las bolitas Lo voy a dejar En la nevera Hasta que Lo voy a freír O sea En 15 minutos Los voy a freír Y nos han salido Unas 8 bolitas Si las hacen Más pequeñas Seguramente Les sale más O también Pueden utilizar Más patatas Lo hemos dejado Alrededor de 20 minutos En la nevera Que es el tiempo Que nos hemos tardado Haciendo otras cosas Y ahora Lo vamos a freír Tenemos que poner A calentar el aceite Lo vamos a freír Solamente vuelta y vuelta Hasta que se pongan dorados Y luego los retiramos Ya está caliente El aceite Así que lo vamos A ir poniendo Uno a uno Último Así que lo voy a mover por aquí Y lo voy a dejar Vamos a esperar a que se doren bien Por la parte de abajo Que se pongan dorados Luego le damos la vuelta Que se doren también por el otro lado Y ya está Lo tenemos que retirar En un plato con Papel absorbente Y ya tenemos lista Nuestra receta Nosotros nos vamos a servir Con chutney Con chutney de Ciruela y tamarindo Que hemos preparado Esperamos que Intenten esta receta Que nos dejen en sus comentarios Que les ha parecido Que le den like Y compartir Hasta la próxima Hasta la próxima